Un alto funcionario qatarí involucrado en la organización de la Copa del Mundo del País situó por primera vez la cifra de migrantes muertos en los preparativos del torneo entre 400 y 500, un dato drásticamente superior a cualquiera ofrecido antes por Doha. El comentario de Hassan Al-Tawadi, secretario general del Comité Supremo para la Organización y el Legado de Qatar, pareció surgir de improviso durante una entrevista con el periodista británico Pierce Morgan. Además, amenaza con renovar las críticas de los grupos de derechos humanos al costo de la celebración del primer mundial en Oriente Medio entre la mano de obra migrante que ha construido los estadios, las líneas de metro y las nuevas infraestructuras necesarias para el torneo, valoradas en más de 200 mil millones de dólares. En la entrevista, de la cual Morgan ha publicado fragmentos en Internet, el periodista le pregunta a Al-Tawadi cuál cree que es el total honesto y realista de trabajadores migrantes que murieron como resultado del trabajo que están haciendo para el mundial en total, la estimación es de unos 400, entre 400 y 500. Respondió Al-Tawadi, no tengo la cifra exacta, es algo que hemos discutido. Pero esa cifra no se había hecho pública oficialmente antes. Los reportes del Comité Supremo que van desde 2014 a finales de 2021, solo incluyen el número de trabajadores fallecidos en la construcción y remodelación de los estadios que ahora están albergando los partidos. Esos datos contemplaban un total de 40 muertos. De ellos, 37 eran lo que los qataríes describieron como incidentes no laborales, como ataques cardíacos y tres fueron accidentes laborales. Un reporte también recoge por separado una muerte por coronavirus durante la pandemia. Al-Tawadi hizo referencia a esas cifras al hablar sobre las obras solo en estadios durante la entrevista, justo antes de ofrecer la estimación de entre 400 y 500 para toda la infraestructura del torneo. En un comunicado más tarde, el Comité Supremo dijo que Al-Tawadi hizo referencia a las estadísticas nacionales para el periodo entre 2014 y 2020 para todos los decesos laborales en todo el país, que cubren todos los sectores y nacionalidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.